Y en el show de las estrellas continuamos con nuestro ciclo Ídolos de los 60, 30 años después Hoy nos acompaña uno de los pioneros del movimiento de la nueva ola en Colombia Se trata de Harold Caramba, de verdad Que para nosotros es muy grato tenerlo otra vez aquí en la televisión Y propiciar este nuevo encuentro con todo su público Con toda esta gente que tanto añora sus canciones Muy buena noche, Harold Buenas noches, Jorge De verdad que es un placer muy grande Primero que todo, volver a trabajar contigo Y segundo, poderle enviar un saludo muy especial No solo a la gente de esta época de los 60 Sino a la de hoy Y contarles pues que este es un gran placer poder proyectar estas nuevas canciones Digo nuevas porque son nuevos arreglos Las canciones de siempre con arreglos de hoy Para que todos las disfruten Ahí viene la placa, le gusta bailar Ahí viene la placa, le gusta bailar Y cuando está rocadroneando Y cuando está rocadroneando En la reina del lugar Mis años me dijeron Ya no bailes o canrol Si te vemos con la placa Tu domingo se acabó Ahí viene la placa Le gusta bailar Y cuando está rocadroneando En la reina del lugar Vamos donde el cura que yo me quiero castar No es que sea muy bonita No es que sea muy bonita Si no que se debe bailar Ahí viene la placa Le gusta bailar Y cuando está rocadroneando En la reina del lugar Vamos donde el cura que yo me quiero castar Ahí viene la placa, le gusta bailar Ahí viene la placa, le gusta bailar Y cuando está rolando, es la reina del lugar Vamos con el cura que yo me quiero casar No es que sea muy bonita, sino que sabe bailar Ahí viene la placa, le gusta bailar Y cuando está rolando, es la reina del lugar